En Radio Nacional de Colombia, las historias de Diana Uribe. Hoy, un viaje por la región de los dos santandeles, con el apoyo de Señal Memoria. Buenas, bienvenidos a un viaje por las regiones de Colombia, un proyecto de Radio Nacional y Señal Memoria. Bienvenidos a una región fascinante, que ha sido cuna de los grandes procesos históricos de construcción de país, que tiene una identidad muy fuerte, forjada por una gran cantidad de geografías, sucesos, historias, movilizaciones y pueblos, y que particularmente me une a ella un enorme afecto por la gente tan maravillosa que he conocido a lo largo de la vida con ellos, la región de los dos santandeles. Santander del Sur y Santander del Norte. Entonces, vamos a empezar por Santander del Sur y luego vamos a contar Santander del Norte. A esto lo llamábamos el Gran Santander, pero también en otra época fue un Santander federal. Fueron varias provincias, porque ellos tienen una larga historia, y tienen un pedazo de la historia en cada una de las formaciones de nosotros como pueblo. En cada uno de los momentos que nosotros hemos vivido en nuestro trasegar como Estado Nacional, y antes de eso como parte del Imperio Español, y antes de eso como pueblos originarios, ellos han tenido un papel muy importante. Son, digamos, como un eje, una especie de columna vertebral para entendernos como país, es entender la historia de estos dos santanderes, que hasta 1910 llamábamos el Gran Santander, y que antes de la Constitución también lo llamábamos Santander Federal, que ha sido, digamos, cuna de una gran cantidad de ideas, de poetas, de escritores, toda una cantidad de historia rige en Santander. Primero, geográficamente hablando, Santander es una región que tiene una cantidad de particularidades. Tiene, como todos nosotros, diferentes pisos térmicos, porque ahí está la cordillera, y ahí están las serranías que nos van a llevar a Venezuela, y tiene una particularidad muy especial, que es el bosque secotropical. El bosque secotropical, que es el que uno ve a la altura del cañón y a la altura de Barichara. Ese bosque secotropical tiene una característica muy particular, es un milagro de supervivencia de la naturaleza, porque resulta que hay un momento en que las hojas se caen y se seca completamente para guardar energía para los largos meses de sequía que vienen, y cuando vienen las lluvias, vuelve y florece. Es un fenómeno parecido al otoño, pero en pleno trópico. Nosotros, los colombianos, estamos en la zona tórrida, en pleno trópico, es decir, donde el sol nos da de frente todo el año. Por eso no tenemos estaciones. Estamos un poquitico arriba de la línea del Ecuador. Pero tenemos un sistema montañoso tan complejo, que lo habíamos visto en nuestro primer capítulo, desde la cordillera de los Andes, que es la que sigue directamente hasta la central, hasta las dos cordilleras que se van a formar después. Ese sistema montañoso hace que todos nuestros climas estén determinados por los pisos térmicos. Entonces, nosotros vamos a tener el clima de la altura de la montaña en la que nos encontremos. Eso fue lo que descubrió Humboldt, que le iba volando la cabeza. Cuando Humboldt descubrió que los climas estaban determinados por los pisos térmicos, bueno, eso, la locura furiosa, porque esas cosas no se comprenden, digamos, desde una geografía como la europea, donde rigen las estaciones. Entonces, sí hay montañas, pero las montañas no determinan el clima, porque el clima lo determinan, son las estaciones, porque ellos están arriba, mucho más arriba de la línea del Ecuador, donde son otro tipo de hemisferios. Nosotros estamos en el ojo del sol. Entonces, según la altura a la que estemos, vamos a tener esos climas. A una determinada altura, más o menos 1.000, 1.200 metros sobre el nivel del mar, en esta región vamos a encontrar este fenómeno único que se comporta como el otoño, pero es en pleno verano y no es por razón del frío, sino por razón de la sequía. Es una cosa bien particular. Ese es el bosque seco tropical. Sale, caen todas las hojas cuando viene el gran verano, porque las plantas necesitan toda la energía para reservarse durante el tiempo en que no va a llover. Y la fotosíntesis la hacen en los troncos. O sea, se sigue haciendo la fotosíntesis, pero no a través de las hojas, sino a través de los troncos. Esto es un fenómeno único y particular de este microclima que hay en Santander. Y eso nos da todo el tema del gran cañón. El gran cañón, cañón del Chicamocha y del río Suárez, es el segundo cañón más grande del mundo. Tiene un parque maravilloso y hoy tiene telesférico donde se puede recorrer. Y es un espectáculo absolutamente impresionante cruzar ese cañón y estar viendo toda esa carretera que lo va a llevar a uno por el pescadero hasta el río. Eso es indescriptible, cómo se ven las montañas en ese punto. Y ahí están las ceibas barrigonas. Y las ceibas barrigonas son también una especie única que no existe, sino ahí que son unas ceibas que se adhieren a los cañones de una manera, inclusive se recuestan, parecen como personas acostadas contra el cañón porque están sostenidas sobre una pendiente, sobre un abismo, agarradas de la montaña, recostadas contra la montaña en el cañón, están las ceibas barrigonas. Eso es una cosa de dar alaridos. Entonces, la sola geografía de acá, cuando vienen las lluvias, todo florece y todo vuelve y queda común y corriente, todo queda verde, todo queda hermoso, todo queda florecido y luego vuelve y se seca y parece que todo estuviera como aletargado y es la energía que necesitan para aguantar mientras vuelve a llover. Si pasas por Sanquín, amigo mío, por las bravas tierras de Santander, allí tu paso a detener, admirarás a Alfonso en su raudo transcurrir y cruzarás por el puente que no le unido, que conduce hacia el camino del parque cañideral. Entonces, aquí hay una geografía impresionante y hay una geografía que además va a generar en la actualidad los grandes deportes de aventuras porque hay de todo, hay cuevas, entonces está la espeleología, hay rápidos, entonces está el canotaje, también hay torrentismo, hoy por hoy Santander del Sur es famoso por los deportes extremos porque tiene toda clase de posibilidades, la naturaleza ya es agreste, es brutal, es mágica, tiene unas figuras en forma de conos que son los estoraques, que también es una cosa única de allá, son unas formaciones de la naturaleza bastante secas que son de una manera muy particular y son los estoraques allá, entonces esto tiene de todo, tiene cuevas y una biodiversidad máxima, la riqueza ambiental es impresionante, el 50% de la biodiversidad de aves de Colombia y hay que ver que nosotros somos de los países más biodiversos de aves en el planeta, están en el norte de Santander y están en los parques naturales y hay cantidades de diferentes formas de geografías, los estoraques están en las áreas naturales protegidas, son 640 hectáreas que están conformadas por rocas, por columnas, por conos, que están cargados de una riqueza, de un ecosistema semidesértico, Santander es semidesértico y tiene arrayanes y tiene rampachos y gallinetas de monte y una cantidad de fauna y a la vez tiene páramo, tiene el páramo de Santurbán que es particularmente valioso porque genera el agua en una región donde hay mucha sequía o en una región donde es semidesértica o donde se produce este fenómeno de la sequía de las hojas mientras vienen las lluvias, el ecosistema que el páramo de Santurbán garantiza como suministro de agua en una región que en ese pedazo es seca y en otros pedazos tiene una cantidad de aguas porque vamos allá en el Santander del Norte que eso nos va a dar a la cuenca del Catatumbo y nos va a dar ya al lago de Maracaibo, entonces ahí hay un sistema de aguas particulares pero la región de los santanderes como tal, de los dos santanderes nos da hasta el Magdalena Medio y hasta Venezuela, hasta el Catatumbo, si los tomamos a los dos, si los tomamos separados, es decir desde 1910, entonces el sistema de aguas de acá está con el páramo de Santurbán, por eso es tan importante para los santandereanos preservar el páramo porque eso es preservar el agua para toda la región, entonces toda esta diversidad nos va a dar una geografía muy distinta, hago el énfasis en esta geografía porque hemos hablado de las selvas del Chocó, hemos hablado de las planicies de los llanos orientales, hemos hablado de la cuenca del río Amazonas y hemos hablado de la selva del Amazonas, hemos hablado de las aguas y las ciénagas de la costa caribe y de la superficie que se encuentra en la plataforma submarina de San Andrés y Providencia, esto es otro paisaje, es otra cosa completamente diferente, es otra biodiversidad totalmente distinta dentro de ese mosaico de diversidades geográficas que les he contado que es Colombia, entonces aquí hay estoraques, aquí hay bosques seco tropical, aquí hay un ecosistema totalmente distinto con una biodiversidad de aves completamente distinta y estamos hablando ya de los pisos térmicos de las montañas que también Agustín Codazzi describía estas tierras en sus primeros viajes como una geografía agreste, entonces Santander tiene una geografía fuerte, poderosa y muy distinta a las de las demás regiones que hemos narrado, por eso es que es tan fascinante hacer el viaje por las regiones de Colombia porque nos vamos a encontrar con diferencias abismales que en otro país sucederían en muchísimos pueblos, países y lugares, en diferentes estaciones y en diferentes estados y aquí sucede en un solo territorio que es Colombia. En este país con esta diversidad geográfica y con este entorno tan supremamente particular y maravilloso de los santanderes hay pueblos desde hace más de 14 mil años que son los pueblos originarios, esos pueblos originarios han tenido graves embates históricos porque de ellos viene en principio la técnica de la construcción en tierra, de la tapia pisada que más adelante vamos a ver que se va a juntar con la construcción española y con los orígenes de la arquitectura árabe que son los que están detrás de lo que nosotros llamamos la arquitectura colonial. Luis Alfonso Quiñones nos va a explicar cómo funciona esta técnica ancestral. Para construir la tapia empezamos por la cimentación, una cimentación de 50 centímetros de ancho por 50 de profundidad, ahí pasamos a fundirlas bien sea en piedra de carga o bien sea en piedra rajón o concretos ciclópeos, ahí las dos maneras de hacerlo. De ahí pasamos a armar el tapial, dos hojas de maderas de 10 centímetros más o menos de gruesas que miden dos 20 de largo por uno 20 de alto y con las compuertas armamos el tapial para que nos quede aplomo, se colocan los costados que son los palos que sostienen las hojas para poder aplomarlas y que queden duras ya y pasamos a hacerles el cargue en piedra, que muchas veces se la hace cargue para que cuando llueva el agua no dañe la tapia. Ahí salimos ya entonces a pisar la tapia. Se busca una tierra que sea buena y se echan capas más o menos de 5 o 7 centímetros. Se pisa muy bien, se va pisando por tantas y a medida que uno va subiendo entonces se les mete una traba de caña para darle fortalecimiento a la tapia. A lo que llega uno a la mitad se le deja un colmillo en madera para trabar con la otra tapia que viene a continuación y así sucesivamente se va levantando la tapia. De allá viene el tabaco, de allá viene el tejido, el fique, las arepas de maíz pelado, las hormigas. Las hormigas tienen unos ciclos, las famosas hormigas santandereanas tienen unos ciclos increíbles porque salen de la tierra cuando vienen las lluvias tienen otras hormigas que las anuncian y luego vienen las grandes hormigas. Estas hormigas van a copular en el aire con 8 machos a la vez y luego caen a tierra ellas. Los machos mueren después de la copula, las hormigas bajan y empiezan a construir los nuevos hormigueros. Ellas serán hormigas reinas, pero cuando están en ese proceso es que las cazan, les quitan las alas y las cocinan sobre los tiestos. Entonces, esta tradición es indígena y esa tradición sigue siendo hoy parte de la identidad de Santander, las hormigas culonas, que son de un valor nutricional muy grande y que son una de las características astronómicas de la región. Entonces, muchas de las prácticas que Santander tiene hoy día en sus costumbres son prácticas indígenas que se han mantenido de manera ancestral, aunque los pueblos que las introdujeron en sus culturas y en sus historias ya no estén. Ya no están los pueblos indígenas, pero nombran su territorio. Los pueblos indígenas eran los carares, eran los opones, eran los guanes, eran los yariguíes. Cada uno de ellos va a dejar una identidad. La zona guane es muy importante. Los guanes, cuando llegó la conquista española, algunos se asimilaron y otros se mataron. Se mataron colectivamente. Suicidios colectivos que hay en tumbas, en donde se demuestra que estos pueblos, antes de entrar en contacto con los españoles, simplemente decidieron las familias unirse junto con los guerreros y se envenenaron. Entonces, hay una cantidad de riqueza arqueológica en la zona guane que no se ha explorado. Cada uno de los territorios de Colombia, como vamos a ver en el viaje de las regiones, está por explorar. Nuestra historia está por construirse, está por descubrirse, está por mirarse. Necesitamos grandes cantidades de arqueólogos que estén trabajando en los territorios guanes, porque allá hay una riqueza increíble y además están las tumbas, la sepultura, y hay como una especie de momias guanes que hay allá. Y todo eso está por clasificar. Entonces, este pueblo que quedaba entre el río Suárez y el río de Oro, tenían una cordillera natural que es la cordillera de los Yariquíes, que es entre la cordillera oriental y la del norte, en la meseta de los Santos, y entre los ríos Chicamocha y Suárez. Ahí ellos cultivaban el maíz, el fríjol, el tabaco, la coca, el algodón, y eran habilísimos artesanos. Se cree que ellos tenían una gran cercanía con la familia Chipcha, como los Laches y los Muiscas, y que fueron pueblos apartes, pero que tuvieron una gran cercanía con ellos. Ellos van a generar un territorio que es el territorio que lleva su nombre y que va a generar uno de los factores de identidad actual. A pesar de que los guanes ya no existen, hay el camino de guane, para la identidad de los santandereanos, el mundo guane sigue siendo importante. Una de las cosas que queremos construir en este relato es el sentido fuertísimo de identidad que tienen los santandereanos. Campesina santandereana, eres tifo de romero, por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero, me muero porque tus labios tienes miel de mis cañales, que saben a lo que huelen las rosas de mis rosales, que saben a lo que huelen las rosas de mis rosales. Cuando bailas la guabina, con tu camisón de hola, hay algo entre tu coro y piñón que tiembla como un volcán, que es el volcán de tu seno, al ritmo de tu cintura. Campesina santandereana, sabor de fruta madura, Campesina santandereana, sabor de fruta madura, Ellos han construido una identidad, un acento, una manera de habitar esas tierras, poderosa, fuerte, recia, y al mismo tiempo hospitalaria, amistosa y muy cariñosa. Ellos son cariñosos a su manera, a lo berriondo. Hablan recio, su acento es recio, pero esa resiedumbre es solo una expresión de una profunda hospitalidad, y de una gran amabilidad, y de un cariño sincero, que es el que presta el santandereano a esa tierra, que como ellos dicen, el que pisa Santander es santandereano. Esto dicho desde hace mucho tiempo era de lo más progresista, ahora que existen tantas xenofobias, ellos desde siempre consideraron a los visitantes como gente que estaba en casa. Entonces, tienen toda esta ancestralidad, estos pueblos van a tener una resistencia a la conquista muy grande, porque la conquista en esta zona va a ser brutal, lo fue en todo el territorio de América, pero aquí va a ser muy brava, y ellos van a tener una resistencia a la conquista, que va desde los suicidios en masa, hasta una lucha permanente que hasta el siglo XIX estuvieron liderando los yariguíes, que luego finalmente desaparecieron cuando se abrieron los caminos, los extinguieron, ellos no desaparecieron, los extinguieron, cuando empezaron a abrir los caminos de Santander, y quedan los nombres, ¿no? La serranía de los yariguíes, el valle del Carare y del Opón. Quedan en el norte de Santander los baris, que conocemos con el nombre de motilones, pero el mundo indígena dejó una impronta muy grande en las tierras santandereanas, una impronta que hoy día todavía se reconoce como parte de la formación de esta fuerte identidad que van a tener los santandereanos. Entonces, eran muy importantes en los tiempos de los pueblos originarios por la cantidad de tecnología que tenían de los tejidos, de los alimentos, de la domesticación de los alimentos. Por todo eso, eran muy importantes en la estructura de los pueblos originarios. Después van a llegar los españoles acá, y cuando lleguen los españoles, van a crear ciudades desde los comienzos de los tiempos. O sea, tempranamente van a fundar Pamplona, Vélez. Las ciudades coloniales santandereanas son de las más antiguas, son muy antiguas porque son las primeras fundaciones. Esas ciudades van a tener la característica de la arquitectura colonial. Lo que nosotros llamamos arquitectura colonial, en realidad es arquitectura árabe, porque los árabes eran los que durante los ocho siglos que permanecieron en la península ibérica, llevaron una arquitectura que consistía en estas altas paredes, porque eran tierras muy calientes, arquitectura al andaluz, de aquí la gente que va a venir acá es de Andalucía. Entonces, eran los altos muros, dentro las fuentes, los patios con las fuentes, y la técnica de esta tierra pisada va a hacer que se puedan hacer casas que respiran, que se construyen y que se adaptan a los climas. Entonces, ahí tenemos un sincretismo arquitectónico poderoso que hoy por hoy explica la increíble belleza de Barichara, que dicen que es el pueblo más bello de Colombia. Es una joya que es declarada Patrimonio Arquitectónico de la Humanidad. Ya fue declarada por la UNESCO y que mantiene todas las huellas de lo que ha sido su trasegar en la historia. Entonces, esta técnica de la tierra pisada se utiliza actualmente, es un conocimiento que está vivo y con el que se construyen las casas en la actualidad. Entonces, estas grandes ciudades, las primeras ciudades, van a constituir un temprano Santander en tiempos de la colonia, que va a ser muy importante y va a ser muy importante también por el tabaco, va a ser un centro de comercio. Desde siempre fueron centros de comercio y luego más adelante van a ser los factores de progreso y de apertura de Colombia por el lado de las fronteras con Venezuela, que eso lo vamos a ver ahora cuando estemos en el norte de Santander, cómo ellos han sido un punto de contacto y de comunicación con el Caribe, con Venezuela y con buena parte también de todo un mundo cosmopolita que se generó a partir de Cúcuta. Entonces, estas ciudades fueron muy importantes en los tiempos coloniales, particularmente Vélez y Pamplona. Y de allá, bueno, de Vélez, por supuesto, en las gastronomías tenemos claro que ahí viene una de las grandes tesoros y maravillas que nosotros podemos tener en la tierra, el bocadillo. Sí, el bocadillo de leño, sí, mejor dicho, ¿qué le digo yo? ¿Eso con qué cito? Nacer es haber pisado la tierra santandereana, bendita porque ha creado la libertad colombiana. Nacer es haber pisado la tierra santandereana, bendita porque ha creado la libertad colombiana. Santander es la razón del palpitar de su gente que estremece hasta el cañón del chica mocha imponente con el coraje empilado de la raza que venera el honor que le ha legado la rebelión comunera. Donde se inmolaron tantos como Manuela Beltrán la heroína Antonia Santos y José Antonio Galán. Después, durante la época de las reformas borbónicas, cuando empiezan a cobrarse unos impuestos absolutamente terribles para patrocinar las guerras que estaba teniendo en ese momento España con Inglaterra, hay un impuesto que es para la Armada de Barlovento. Ese impuesto va a ser sumamente oneroso y hace que la gente no tenga ninguna ganancia de sus actividades comerciales y contra ese impuesto es que se va a imponer una mujer que se llama Manuela Beltrán y va a empezar otro de los factores de identidad importantes de Santander, la rebelión de los comuneros. Y la rebelión de los comuneros va a ser un levantamiento muy grande a esa época, en la época de las reformas borbónicas hubo muchos levantamientos en el continente porque es la época de Tupac Amaru y también la época de la inconfidencia minera que va a estar en el Brasil el único intento de independencia realmente serio que ellos hicieron de la mano de Tiradenchis que es muy paralelo a la rebelión comunera y que va a terminar de la misma manera porque a José Antonio Galán lo van a descuartizar después de que los comuneros habían pactado y habían entrado a un acuerdo y entonces incumplieron el acuerdo arrestaron a José Antonio Galán y lo descuartizaron en cuatro partes con cuatro caballos lo mismo le hicieron a Tiradenchis en el Brasil durante la época de la inconfidencia minera esa rebelión de los comuneros fue muy grande y fue profusa y fue masiva esa rebelión de los comuneros va a ser a la postre una de las primeras formas de plantear autonomía todavía no independencia no era tiempo para eso todavía pero si una de las fuerzas de levantamientos que creará en el imaginario colectivo la idea de lo que van a ser las independencias más adelante de Colombia y de los santanderes eso eso implica que para ellos esta digamos esa rebelión le da el protagonismo a Charalá le da el protagonismo cada una de las ciudades y de los pueblos de Santander es importante en un periodo de la historia entonces hay un tiempo en que la importancia estaba en Vélez y Pamplona en general Pamplona va a ser importante casi todo el tiempo otro momento va a ser en Cúcuta otro momento va a ser en diferentes ciudades según los periodos históricos en los que estemos entonces en ese momento todo lo que lleva la ruta comunera es un factor de identidad histórico de los santanderianos muy poderoso más adelante cuando ya estemos en los tiempos de las independencias los movimientos de juntas van a tener una importancia muy grande en Santander y particularmente en el socorro entonces ahí hay otro momento en la historia donde hay un protagonismo grande de ellos porque la junta del socorro fue de las más importantes cuando se está dando este movimiento que es el momento en que España es fracturada cuando España es fracturada por la invasión napoleónica y teniendo en cuenta que la única institucionalidad que teníamos en tanto colonias de un imperio era la corona y la corona se fractura lo único que queda es la junta de Cádiz entonces se replica la junta de Cádiz como una manera de generar una institucionalidad absolutamente necesaria para seguir funcionando y eso es lo que va a crear el movimiento de juntas en toda América Latina que va desde el Uruguay hasta México pasando por Bolivia pasando por Colombia pasando por todas partes dentro de ese movimiento de juntas la de socorro va a ser muy importante entonces primero por el movimiento de juntas luego durante lo que llamamos la reconquista que es el momento en que va a salir el rey de España Fernando VII a desconocer todo lo que pasó a desconocer el movimiento de juntas la revolución francesa todo lo que ocurrió y emprende la restauración en Europa de las coronas y la represión de lo que fueron los movimientos de juntas y la formación temprana de países en América Latina en ese momento va a haber mártires también y Antonia Santos va a ser una mujer que va a ser parte del martirio que va a haber ahí y Águeda que también fue otra de las mujeres que pronunció gritos digamos fíjate que es que aquí las mujeres han tenido una participación importante en los procesos históricos desde Manuela Beltrán pasando por Antonio Santos pasando por Águeda mujeres que en un momento dado elevaron gritos de grandes proporciones dentro de la lucha por la libertad de las tierras santandereanas entonces también ellos van a ser importantes en el movimiento de juntas pero van a ser súper importantes en la formación de nosotros como país porque ahí nos unimos con los dos santanderes ellos van a crear en el norte de santander vamos a tener lo que es angostura en la angostura mire hay una relación entre las batallas y los congresos porque las batallas son el hecho militar pero el congreso es el hecho legislativo que ratifica el resultado de la batalla después de la batalla de Boyacá el congreso de angostura proclama que esto es un país la batalla misma no es la que proclama la ley la batalla crea las condiciones para la ley pero la ley la da el congreso entonces el congreso de angostura proclama que ya somos un país ahora la batalla voy acá tiene otro tema la razón por la cual los españoles estaban divididos en ese momento era porque arriba en santander hubo una batalla previa que se llama la batalla de pienta esa batalla de pienta la perdieron pero duró lo suficiente para que el ejército español que estaba ya no llegara a tiempo para juntarse con el ejército que estaba en el puente de Boyacá esa diferencia entre pienta y que hubieran llegado a tiempo para unirse con las tropas del puente de Boyacá le da la victoria a las tropas patriotas en el puente de Boyacá entonces pienta es un antecedente absolutamente necesario para poder explicar la victoria entonces se da la victoria de Boyacá pero ahí te toca pasar a hacer alguna cosa y lo que se va a pasar a hacer ahí es el congreso de angostura es en 1819 y después va a haber una cosa que es muy importante se va a cumplir el bicentenario que es en 1821 en la vida del rosario que queda entre Caracas y Bogotá en la vida del rosario se va a hacer una constitución y esa constitución de la vida del rosario es la que va a tomar de la carta de Mantusquiu de la separación de poderes el que haya una separación de poderes como estructura del estado colombiano el que haya una corte constitucional y el que haya una vicepresidencia es decir la estructura del estado se pacta y se va a conversar y se va a acordar en la villa del rosario dos presidentes murieron en esa época porque las condiciones del agua potable eran muy difíciles y esto va a ser de una importancia trascendental para nuestra constitución como institucionalidad porque los estados pues tiene que tener una institución o si no nos pasa como pasaba en la revolución mexicana que duraron 10 años en el monte porque no lograban constituir una institucionalidad a donde se pudieran bajar del caballo entonces la revolución no terminaba entonces las revoluciones se concretan en actos legislativos que son las que dan el origen a los surgimientos de países y el papel de ese acto legislativo lo va a tener Francisco de Paula Santander y como Francisco de Paula Santander es tan importante en la construcción de la institucionalidad de este país por él se llaman las dos regiones que hoy estamos visitando Santander Santander del norte Santander del sur y antes de 1910 el gran Santander entonces aquí hay una serie de huellas históricas que nos van definiendo a nosotros como país Cúcuta fue una ciudad sumamente importante donde hubo ferrocarriles que comunicaban con Venezuela y Cúcuta fue una ciudad cosmopolita donde llegaron también grandes migraciones y también hay una huella alemana hay concesiones alemanas de la época de los austrias y luego la figura en Santander del Engerque que se comprometió a hacer los caminos y por eso se llaman los caminos del Engerque y la historia del Engerque la escribe Pedro Gómez Valderrama en una novela que se llama La otra raya del tigre y el Engerque va a ser un factor también de construcción de identidad en Santander y están los caminos y se ven los caminos en Zapatoca hay una franja de gente entre Boyacá y Santander que tienen los ojos azules y tienen la piel de un blanco especial esas son las concesiones alemanas que estuvieron allá durante la época de las austrias y que también vienen de las épocas del Engerque entonces hay pueblos mestizos hay pueblos indígenas hay pueblos de la concesión alemana hay pueblos que vienen de la época de la colonización española hay un mestizaje hay afros porque los caminos se construyeron con trabajos clavos están invisibilizados pero los caminos los construyeron ellos y luego había una gran cantidad de población afro que llega desplazadas por el conflicto armado que va a llevar una población afros ahí en toda Colombia visibles o no originarios de la zona cuando fueron traídos o no y en este momento también hay por el conflicto armado por unidades afro entonces Cúcuta llegó a ser súper importante Cúcuta tuvo ferrocarril ferrocarril que comunicaba al Atlántico y al Caribe tuvo migraciones tuvo conformaciones de muchos pueblos y la historia de Norte de Santander y la historia de Venezuela es una sola está toda la cuenca del Catatumbo y en el Catatumbo hay un fenómeno único atmosférico que se llama el faro del Catatumbo y son una serie de tormentas eléctricas que suceden durante más de 200 días que iluminan toda la cuenca con una luminosidad especial que cuentan que es la historia de un cacique cuya hija Zulia se perdió y él la buscó y la buscó y nunca la encontró y ella ilumina el cielo para que su padre la vea cuentan los indios baris a los que se les conocería también como motilones pero ellos se llaman a sí mismos bari entonces ahí está la cuenca del Catatumbo esto nos va a llevar al lago de Maracaibo y también nos va a llevar y por el lago de Maracaibo en el tiempo de la independencia nos va a llevar a un hecho muy importante y es que el almirante Padilla haya sellado ese lago para que no siguieran viniendo expediciones españolas de reconquista y se pudiera conseguir la independencia con las batallas que se estaban dando en la cordillera porque de todas maneras aunque las batallas se den en la cordillera esto es contra un imperio de ultramar entonces sellar Maracaibo era la garantía de que las batallas que se habían convenido en el norte y en el sur entre Bolívar y San Martín pudieran llegar a término en Ayacucho si no se se llama Maracaibo eso no se puede hacer entonces Cúcuta está entre todas estas grandes geografías y la historia con Venezuela nos la une todo todo o sea la frontera con Venezuela de más de mil kilómetros las cuencas hidrográficas que nos unen con ellos la historia de un mismo país que se forma en el mismo momento en que nos vamos a formar nosotros nos vamos a formar con los venezolanos la música la cultura venezolana la frontera con Venezuela esto sí que si hemos dicho que estamos tan unidos con ellos por el lado de la Guajira o por el lado de Inírida esto no es nada al lado de los unidos que estamos con ellos por el lado de Santander y de Cúcuta esa es la frontera entonces nosotros con los venezolanos somos unos solos y ellos con nosotros y nosotros con ellos y aquí se ha dado una identidad común que es la identidad con Venezuela ¿Por qué? no me deja yo sé por qué será que a ti te gusta el merecumbe me dice que es sabroso y yo no sé por qué será el merecumbe que yo soy sabroso tú me dices negrito te lo recono me abandono si me deja no se care si te gusta el merecumbe o sea es una identidad de frontera así como nosotros tenemos una identidad particular en Leticia que se forma con los peruanos y los brasileros tenemos una con Venezuela que se forma con la frontera de Cúcuta cuando el gran terremoto que destruyó a Cúcuta el terremoto no destruyó a Cúcuta solamente también destruyó a Venezuela porque es la misma región o sea esa región es la misma usted le pone una raya como se la quiera poner pero esa región es la misma la historia es la misma y la identidad cultural es la misma entonces esta para ellos también es de una gran influencia ya lo que pasa en Caracas como lo que pasa en Bogotá toda la vida ha estado unida por la región por los ferrocarriles por las construcciones Cúcuta ha sido una ciudad fuente de mucho progreso y fuente de muchas historias y es importante recuperar toda la historia de congresos de legislaciones de Cúcuta porque hoy día solamente se ve a partir de las problemáticas que enfrenta que son enormes de los retos que enfrenta que son enormes y no a partir de la grandeza de su historia pero Cúcuta es uno de los puntos de grandeza histórica realmente importantes en la construcción de este país junto con Villa del Rosario y junto con Pamplona en el norte de Santander que son puntos que aglutinan la formación histórica de nuestro país por aquí pasó de todo por el sur de Santander pasó la guerra de los mil días y dejó una huella muy fuerte hay una novela de Rafa Baena que se llama La bala vendida que es particular porque lo cuentan desde desde las mujeres desde las mujeres y lo que pasó con ellas durante el conflicto que va a ser un desastre muy grande para Colombia la guerra de los mil días porque la la fractura y la pone en un montón de tiempo hubo muchas guerras civiles en los diferentes proyectos de estados que se dieron en Colombia entre los estados federales en los estados centrales entre las diferentes legislaciones todo eso fueron las guerras civiles que se dieron en el siglo XIX en Colombia como en todo el continente porque si usted en Argentina Argentina se gastó todo el siglo XIX tratando de definir el proyecto histórico político e institucional lo mismo pasa aquí entonces pero la guerra de los mil días si nos va a dar muy duro y va a ser muy duro en Santander la guerra de los mil días va a tener consecuencias muy graves una de ellas va a ser la separación de Panamá porque Panamá pierde pierde su lazo afectivo con nosotros después de la guerra de los mil días esa guerra es muy grande y no nos competía directamente a nosotros esa guerra va a ocurrir en Santander fundamentalmente y por eso es que el aeropuerto de Bucaramanga se llama Palo Negro por la batalla de Palo Negro entonces por aquí pasó todo por aquí pasó el liberalismo radical por aquí pasaron los conservadores la violencia bipartidista la construcción de ciudades la construcción de identidades y hoy por hoy Santander es un prodigio de todos los pasos que ha dado su historia de todo lo maravillosa que es su cultura de las gentes que son tan trabajadoras ellos tienen la UIS que es la Universidad Industrial de Santander uno de los centros académicos realmente importantes de Colombia que ha sido la UIS y tienen Bucaramanga la que llaman la ciudad de los parques y al lado de ella hay una ciudad que se llama Girón muy antigua que hoy es una ciudad de cultura gitana es uno de los puntos desde donde están los gitanos en Colombia hay gitanos y en Colombia hay gitanos que atraviesan este país de un lado al otro y que también nos traen historias maravillosas y uno los ve en Girón Girón tiene una construcción colonial absolutamente linda es muy bonita Girón y forma parte de todas estas grandes construcciones coloniales que vinieron de diferentes épocas en nuestra historia entonces y está Piedecuesta y está Florida Blanca y está todo esto que rodea Bucaramanga la capital de Santander del Sur ellos tienen muchos caracteres mezclados los santandereanos porque pueden ser muy formales pueden ser muy académicos pueden ser digamos historiadores de gran calado pero también pueden ser bohemios y también pueden ser gente de mucha musicalidad de mucha poesía ellos también tienen una vena poética de escritores de literatos de bohemia de ambientes contraculturales ellos son muchas cosas a la vez y son todos estos caminos de la historia que han tenido que vivirlo que va formando un carácter tan variado tan particular y tan raizal ellos son raizales porque tienen un amor por esa tierra y tienen un sentido de pertenencia a esa tierra que es digamos profundo de las raíces de los santandereanos todos estos pueblos como Málaga todos esos pueblos de Santander generan un profundo arraigo de ellos Zapatoca cada uno de estos pueblos emana una identidad una identidad que tiene que ver con la artesanía que tiene que ver con los tejidos que tiene que ver con los chocatos que tiene que ver con la gastronomía ellos son tierras de cabras por la sequía que les digo ellos son tierras de cabras entonces de ahí se debería una cantidad de gastronomía alrededor del cabrito y de la pepitoria y de la carne oreada y también son tierras de piñas porque por ahí está Lebrija entonces en Lebrija está la piña y también está la yuca una yuca una yuca completamente maravillosa que hacen ellos de una ter es así súper súper blandita deliciosa entonces la gastronomía santandereana es una gastronomía exquisita y a la vez ancestral porque las arepas las hacen en estos tiestos y estos tiestos son herencia de toda la época guane y toda la época indígena las costumbres indígenas se mantienen vivas en los santandereanos hoy día en el tejido en el fique en la construcción todo eso está presente en santander en este momento toda la historia con el tabaco el café llegó a colombia por santander ya tendremos nuestro tiempo de contar las historias del café pero empiezan por santander y en santander también hay muchos cultivos de café que están dados por diferentes alturas de los árboles que son los que son las sombras del café entonces ese va a ser otro punto fundamental entonces todas las diferentes épocas políticas todas las diferentes épocas de fundaciones de ciudades al lado de sanjil hay una cosa del otro mundo que es el parque del gallineral y el parque del gallineral tiene las heliconias y tiene estas lamas que salen de los árboles que parecen barbas que dan un paisaje descomunal a lo que es ese lugar del parque del gallineral a donde uno llega después de pasar por el fonce que es donde están los rápidos entonces por eso es que ellos tienen toda esta facilidad hoy día para los deportes extremos porque su geografía es extrema entonces ahí usted puede hacer todo desde parapente desde espeleología desde torrentismo porque las cuevas tienen un sistema de cuevas absolutamente increíble entonces tienen todos los contrastes históricos geológicos tienen zonas geológicas profundamente inestables su geografía es fuerte y tiembla tiembla bastante allá tienen la meseta de los santos de todos los santos tienen y todo esto se ve cuando usted llega de Bucaramanga por avión si llega por avión empieza a mirar un paisaje casi lunar que es esta saquía extraña de estas formaciones geológicas que usted ve hasta llegar a la ciudad de Bucaramanga donde ya es una ciudad llena de árboles y de parques ya ahí eso es una ciudad completamente llena de una profusa vegetación si usted llega por tierra le cambian los paisajes en todos los minutos para llegar a Santander porque la diversidad de ellos es una construcción delicada y maravillosa de la naturaleza entre estos pisos térmicos que van hasta las zonas más húmedas o el bosque seco tropical y todo eso sigue siendo Santander entonces se mete en Santander y usted puede estar en cualquier lado con diferentes intensidades geográficas y grandes cantidades de densidades históricas Santander tiene densidades históricas poderosas este país se formó allá uno de los puntos por donde se cose la construcción de Colombia como país es por Santander del norte y del sur es por las constituciones es por las batallas es por la conciencia política e institucional que se va a crear allá es por las costumbres que todas que están completamente vivas y son los acentos y es la manera como ellos van construyendo un imaginario una identidad y una parte de país que es fundamental ellos representan el progreso representan el emprendimiento pero también representan la ancestralidad porque son muy orgullosos de sus ancestros cada uno de los periodos históricos que hemos vivido como Estado Nacional ha sido intensamente vivido en Santander la colonia se vivió con todos los hierros fueron parte fundamental de las ciudades coloniales la independencia se vivió con todas las rebeldías desde los comuneros hasta las juntas pasando por las batallas y las constituciones todo lo que ellos han vivido lo han vivido con un nivel de pasión y de intensidad que hace que la historia ya tenga unas connotaciones mucho más fuertes y poderosas que se pueden ver en el Santander actual esos pueblos soleados esa manera de ser de su gente lo más sensacional que tienen es la gente porque realmente ellos han construido una manera de ser franca hospitalaria abierta decidida solidaria son profundamente solidarios que hace de los Santanderianos una gente entrañable como les digo yo tengo con ellos un profundo vínculo entre otras cosas una vez me enseñaron sobre un plato de mute a comer mute y a poder hablar el Santanderiano entonces dicen el Santanderiano es una mezcla de mucho con un verbo infinitivo mucho comer mucho rumbear y hay una manera de generar un insulto abierto que puede ser cualquier cosa que es mucho ser usted si mucho ser entonces ser cualquier cosa puede ser tuya una vez que te han dicho usted mucho ser entonces a mí una vez me dije inclusive cuando a veces me dicen que tengo acento Santanderiano yo me pongo muy contenta porque quiere decir que esa invitación esa plática no se perdió entonces es la forma como ellos hablan no dicen que el límite entre Santander y Boyacá que son límites de dos identidades muy fuertes es donde el sumerce se vuelve juepuerca porque la manera como los Santanderianos hablan es golpeada es un acento que solamente existe allá todos los demás acentos que nos definen tanto como país que nos dan una diversidad lingüística increíble son de diferentes matices los acentos de la costa son unos los acentos de Nariño son otros los acentos del Pacífico son otros pero estos de Santander son solamente de allá y están forjados por la resiedumbre tan impresionante que ellos tienen para hablar y que no es sino una manera de mostrar su hospitalidad y su fraternidad con la gente que llega allá y se enamora la gente se enamora de Santander y se queda se queda es difícil no enamorarse de Santander realmente es difícil no sentirse perteneciente a los Santanderianos y es difícil no verse seducido por toda la intelectualidad que ellos producen en el norte de Santander tenemos gente como Eduardo Cotelamus y como Jorge Gaitán Durán que crearon la revista Mito uno de los hitos literarios más importantes de nuestra historia literaria en Colombia son como les digo novelistas son poetas son gente que está produciendo cultura permanentemente y que tiene una musicalidad que va desde la Carranga de los dotores de la Carranga que tienen toda una crítica hacia las personas que se desenraizan y se olvidan de sus orígenes una profunda influencia de Venezuela en su música una música de cuerdas bien importante son pueblos también de alta musicalidad y de alta sentido de la estética y son cuestas las que ellos tienen esta digamos la montaña allá se cruza de diferentes maneras entre los valles y las montañas para formar una preciosidad geográfica increíble entre lo agreste y lo abundante entre estas sequías y estos florecimientos estos fenómenos únicos de la geografía y de la naturaleza que son las tierras de Santander entonces estábamos mirando como siempre y en cada uno de estos episodios apenas y tocamos cosas que son muchísimo más poderosas porque pues aquí históricamente hablando esto es muy grande si nos metemos en cada uno de los momentos en que Santander ha formado parte de nuestra historia pues nos da muchísimo más tiempo del que estamos contando si nos metemos en la geología y en la complejidad geológica de ellos eso es otra cosa y si nos metemos en todas las herencias que constituyen esta identidad pues ahí se nos va mucho tiempo pero esto es una como cada una de estas regiones es una mirada por encima para tratar de entender lo que significa Santander pero sobre todo lo que significa Santander en la creación de este país que se llama Colombia a los Santanderes les debemos nuestra propia existencia porque nuestra existencia institucional la determinaron ellos la comenzaron ellos y la desarrollaron ellos y han sobrevivido como les digo a la resiedumbre de su geografía a la turbulencia de su historia a los conflictos que han ido y venido de estas zonas y han sobrevivido con un sentido de permanencia con un sentido de identidad y con una cultura impresionante que se expresa en las muchísimas maneras como los Santanderianos hoy son un mosaico de culturas de pueblos de herencias de geografía de biodiversidad que nos dan el honor de existir entre nosotros y nosotros entre ellos entonces con un abrazo muy grande nos despedimos hoy de este paseo por las tierras santandereanas tan espléndidas tan magníficas tan raizales tan poderosas tan ricas y tan pródigas en historia y en cultura para formar este país que estamos construyendo caminando por todas las regiones y mirándonos en ellas y mirándolas en nosotros para poder entendernos a partir de nuestra diversidad a partir de nuestra multiculturalidad y a partir de nuestra maravilla de formar parte de este territorio tan diverso tan poderoso y tan heterogeneo que es Colombia hoy con todo el amor por las tierras santandereanas entonces desde los espacios de la villa del rosario de la constitución de cúcuta de la batalla de pienta del bosque seco tropical de la belleza de barichara del parque del gallineral de los parques naturales de la resiedumbre de los santandereanos del cabrito de la pepitoria de la arepa de la alegría de ellos de la increíble belleza de sus pueblos de la naturaleza desbordante de los estoraques de la biodiversidad de la constitución de ellos en nuestra historia y de nuestra historia en ellos desde la alegría de su gente desde la profusa cultura que tienen y desde esa manera tan maravillosa de ser recios fraternos y solidarios en el recibimiento de todos nosotros y con todo cariño en la narración Diana Uribe y para ustedes feliz día y feliz viaje por las regiones de Colombia este programa contó con la asistencia técnica de Jaime González el apoyo de Señal Memoria la dirección y narración de Diana Uribe del podcast dianauribe.fm y el equipo de contenidos Diana Uribe Daniel Moreno Franco Álvaro Ortiz que nos ayudaron en estas historias Luis Niño Wilson Chavarro Alejandra Espinosa Uribe de Aljive Librería en Barichara Gloria Pinilla Vásquez y Nora Pinilla Vásquez y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca En este programa escuchamos fragmentos de Pueblito Viejo de Silva y Villalba Si pasas por San Gil de Silva y Villalba Campesina Santanderiana de Silva y Villalba El Merecumbé de Villos Caracas Boys Alma y Folclor a Santander Compositor Juan Héctor Orejarena Belenita de José Luis Martínez Vesga